La producción de cubrebocas aumentó en Kenia luego de que la inspectora general del país anunció que la policía arrestará a toda persona que no utilice mascarilla en lugares públicos, vehículos y automóviles privados. El gobierno había publicado la ley la semana pasada que aplica una multa equivalente a 200 dólares para cualquier persona que no use una mascarilla en público como medida preventiva contra la propagación del coronavirus. Así que de las 200 que estábamos fabricando por día, lo aumentamos a 500 por día y hoy estamos fabricando mil por día, dijo esta administradora. La propagación del coronavirus en África ha sido lenta y todavía no se han alcanzado las grandes cifras de contagios y fallecidos registradas en partes de Europa, Asia y Estados Unidos. El continente, con cerca de 1.300 millones de habitantes, ha reportado poco más de 15.000 casos y 815 decesos, aunque estos datos podrían estar muy por debajo de los reales. Kenia tiene hasta ahora 225 casos de COVID-19 y 10 muertes, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. En la mayoría de los pacientes, el coronavirus causa síntomas leves, pero otros, especialmente ancianos y personas con problemas médicos previos, pueden sufrir complicaciones graves como neumonía o incluso la muerte. Rosalba Ruiz, Associated Press.